Y bueno, después en general en la materia política estamos desarrollando cada uno en nuestro lugar, en centros de estudiantes, en comisiones de fábrica, para poder desarrollar políticamente los otros frentes que tenemos como partido. Quizás en este momento, como vos bien decís, es el inicio de una campaña electoral que tenemos muy cerca, a muy poquitos días de tener una buena oportunidad para meter a un concejal, por primera vez un concejal de izquierda en nuestra ciudad, que es nuestra meta más importante. A pesar de que nosotros con Manuel somos Juan candidato a segundo concejal, Manuel candidato a consejero escolar, perdón, entonces también la lucha es por meter en todos los órganos legislativos, también estamos luchando por meter más diputados de izquierda en el Congreso y en legislaturas de la provincia, de distintas legislaturas, para poder luchar y tener voces de izquierda en todos los ámbitos. Entonces esa es nuestra lucha, no solamente desde la juventud, ganando y siendo estudiantes como lo fuimos haciendo en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, encarando todo eso, con todo lo difícil que eso significa, porque nos va rodeando toda esta situación política en general, y bueno, es difícil pero lo tratamos de descubrir todo. Bueno, Manuel, tu mirada en este momento, ¿no?, a 30 días de las elecciones y cómo están como fuerza política. Bueno, como decía Juan, creo que estas elecciones se van a ver atravesadas por una crisis, una crisis de tamaño mundial, la crisis que está afrontando China, la crisis que afronta Brasil y que está golpeando a Argentina, y que bueno, el gobierno de turno está tratando de patear esta crisis, para que no reviente ahora a 15 días, a un mes de las elecciones, mejor dicho, sabemos que esto puede traer consecuencias muy graves para Scioli, entonces lo que nosotros decimos es que lo que se va a votar ahora en las elecciones de octubre es quién va a afrontar el ajuste después de diciembre, quién va a poner de nuevo a reendeudar el país, quién va a ir por nuevos tarifazos contra la clase trabajadora, con la devaluación del peso, y bueno, en materia de educación, esto no es ajeno a la provincia de Buenos Aires, sino que el gobierno de Scioli viene atacando la educación pública, y bueno, desde el frente de izquierda, hace 15 días estuvimos acompañando la lucha de los docentes en la provincia de Buenos Aires, con los UTEBA multicolor, bueno, en primera medida la movilización era por la muerte de un compañero, de un trabajador auxiliar de un jardín, que murió haciendo horas extras, pintando el jardín, y además impulsando distintos reclamos, como la apertura urgente de paritarias, el pago a docentes, que sabemos que Scioli todos los meses está dejando sin pagar a muchos docentes, y por la necesidad de obras de urgencia en las escuelas para acabar con la emergencia edilicia, que es un problema que se encuentra en todas las escuelas, y bueno, y la necesidad de la creación de más escuelas y jardines, porque las escuelas se encuentran saturadas, y esto genera también una decaída en la educación pública. Como decía Juan, también hace 15 días fueron las elecciones de la UBA, es un espacio muy grande donde participa el Partido Obrero, y hemos ganado 7 facultades de 13, es una victoria muy grande para nosotros, y el desarrollo se ve también esto en el Frente de Izquierda, muchos docentes están acompañando el Frente de Izquierda, esto fue destacado por muchos periodistas a nivel nacional, y esto no es una muestra de una actividad meramente electoral, sino que es la representación de un apoyo constante del Frente de Izquierda y de los UTEBA combativo, en puntual de la lista multicolor, que ha acompañado a los estudiantes y a los docentes en cada proceso de lucha a lo largo de la historia.